Buenas tardes señor presidente de la Federación Interdistrital de la provincia de Acobamba, señor Raimundo Soldería Ortiz. Muy buenas tardes señorita, ¿cómo estás? Bienvenido a esta Federación Interdistrital de la provincia de Acobamba. ¿De qué lugar de Acobamba es usted? Yo soy del distrito de Caja Espíritu, anexo de Huangayacón. Cuéntenos, ¿cómo nace la FIPA? ¿Quiénes son sus fundadores? En este momento no tengo los nombres de los fundadores, pero muchos ya se fueron al cielo y unos cuantos fundadores todavía están vivos. Pero seguimos los pasos de los señores fundadores, hay un montón de fundadores, pero los directivos que han hecho realidad la compra de este gran complejo de Acobamba, muchos ya se fueron y ya no están, pero por eso es que nosotros los hijos, los seguidores de los fundadores seguimos adelante con la Federación. Y aguantando siempre que la Federación Interdistrital de la provincia de Acobamba es muy solicitada, muy querida por todos los paisanos de nuestro departamento, y lo que pasa por eso es que nosotros siempre estamos tratando de mejorar, tratando de acoger a nuestros hermanos huancabelicanos y el público en general. ¿Qué gestiones ha realizado como presidente? Hasta el momento nosotros todavía no hemos hecho muchas gestiones porque estamos afiliados con la RINIEC para tener a nuestros asociados en una planilla especial, legitimando ya quienes son acobambinos y quienes no son acobambinos, por eso es que esa gestión ya hemos hecho, otro convenio hemos hecho también ya con la Municipalidad Distrital de Ate, para que la Federación no sea cobrada como otros, cuando se hacen unas fiestas como estos eventos grandes, que no seamos afectados por la Municipalidad, por eso es que hay convenios que poco a poco estamos haciendo para el bien de la Federación. ¿Cuál es la visión de lo que se viene a futuro la FIPA? Nuestra visión como dirigente de la FIPA es siempre ir haciendo, mejorando la infraestructura de la Federación, ese es el sueño y lo estamos haciendo para que la Federación Interdistrital de la provincia de Cobamba, cada año más sea mejor, sea más acogedor al público en general. Tienen 49 años de existencia, están a punto de cumplir 50 años, bolas de oro, y están unidos con sus 8 distritos. Por supuesto, los 8 distritos son dueños de la Federación Interdistrital de la provincia de Cobamba, estamos unidos, más bien a usted, a través de su persona, a Guayachico, a todas las provincias de Huacabalica, invitamos para nuestro... ¡Nuestra!